Ayer estuvo en progreso el arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, para concelebrar una misa por el eterno descanso del padre Alejandro Rubio Romero, quien como te informamos ayer falleció a causa del COVID-19. La misa se efectuó a las 10 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y Santelmo de Chelem, en presencia de sacerdotes del Decanato VI y expárrocos de la Iglesia de la Purísima Concepción y San José de este puerto. El último adiós al padre Alejandro, cuyas cenizas y sotana estaban en el altar, estuvo a cargo de un coro de mariachis en presencia de numerosos feligreses, quienes también asistieron cuidando todos los protocolos sanitarios. El arzobispo Gustavo Rodríguez estuvo acompañado del obispo auxiliar Pedro Mena Díaz, así como del padre Oscar Cetina Vega, actual administrador parroquial de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y Santelmo de Chelem.